...fíjense que acá continúan con los lances y ya hay una destreza para evitar caer. Entonces, el yudo se basa en tener control del propio cuerpo, pero también fundamentalmente poder controlar el cuerpo del adversario que me está atacando y que no quiere, que yo lo tire y que por otro lado me quiere tirar. Por otro lado les cuento que la UNESCO ha designado...